Casino Pauma presenta en vivo desde Pauma Pavilion a la artista mexicana nominada al Grammy, Paquitala del Barrio. No te pierdas a la única e inigualable Paquitala del Barrio. El domingo 9 de abril a las 5 de la tarde. Para la oportunidad de ganar boletos de este gran concierto, manda ahora las palabras contigo Paquita al 9900 desde tu celular. Boletos en casinopauma.com Casino Pauma, tu casino. Casino Pauma, tu casino.